Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Mayo es un mes clave para las grandes efemérides a nivel mundial. El 8 de mayo es el día de la victoria europea. Justo ayer y hoy, el 9 de mayo, se celebra la victoria de la Unión Soviética, ambos frente a la amenaza nazi en 1945. La capitulación nazi tras la batalla de Berlín no supuso el final de la guerra mundial, tan solo fue el final en el frente europeo. La guerra en el Pacífico continuó hasta la capitulación del imperio japonés, tras que le arrojaran dos bombas atómicas en un espacio de apenas tres días. En ambos casos, rendición incondicional. Europa descansaba por fin y ponía fin a un infierno, aunque ahora comenzaba lo más duro, la posguerra. El mundo entero firmó una brecha que se iría consolidando con la guerra de Corea, el muro de Berlín, la guerra de Vietnam. Una brecha que terminaría siendo la guerra fría y así ya podemos seguir contando. Ahora que celebramos un año más el fin de lo que fue el mayor conflicto mundial, giramos la cabeza hacia los eventos que están desarrollándose en Ucrania tras la invasión de Rusia. La principal similitud es que el Kremlin pretende mostrar a la opinión internacional que lucha contra el mismo enemigo, el mismo enemigo que hace 75 años, los nazis. Putin declaró que la invasión de Ucrania, o mejor dicho, la operación militar especial, tenía como objetivo la desnazificación del país vecino. Los nazis y su sombra no han muerto, a pesar de haber pasado tres cuartos de siglo. De una manera y otra, siguen presente en la mentalidad del Kremlin. En este caso, como excusa interesada y era de retórica inconsistente de la mano de Putin. Yo nunca he pensado que este conflicto, el de entre Ucrania y Rusia, fuera a llegar tan lejos. Quizás estoy tan sorprendido como el propio presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que declaró hace apenas unos días, una semana, una semana y media, que se sentía sorprendido por el conflicto y la duración que estaba tomando. Pues nunca hubiera pensado que el 24 de febrero Rusia metería los tanques en territorio ucraniano, como si fuera Checoslovaquia, como si fuera Hungría en la década de los 50 y los 60. Y Zelensky, Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano, fuera el Dubek checo o el Olimar Nagy húngaro, los líderes de las revoluciones contra contra el comunismo de ambos países, respectivamente. Zelensky sería el Dubek, el Nagy del siglo XXI, que parece ser que mira al oeste a la espera de la ayuda de Occidente para escapar de la opresión y la dictadura. A veces hace falta muy poquito, en realidad, para comenzar un conflicto a gran escala. Los casos belis pueden ser, en algunas ocasiones, ridículos, o al menos aparentar ser pequeños frente a las consecuencias posteriores. La Primera Guerra Mundial comenzó con el atentado del anarquista, bueno, el nacionalista bosnio, Gabrilo Princip. Entonces era ciudadano del imperio austrohúngaro, justo, justo, bueno, de un pueblo que está justo perdido en el borde, con el periodo otomano. Fue contra el archiduque Francisco Fernando de Austria. Lo que pudiera haber sido, quizás, una desgraciada anécdota local, con cierta repercusión en las noticias internacionales, terminó costando la vida a unos 50 millones de almas. La razón fue el entramado estratégico de alianzas que existían en Europa. No muy alejado, vagan las distancias temporales, con el entramado OTAM y la alianza por la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. La Segunda Guerra Mundial fue diferente, y al menos en el frente europeo comenzó poco a poco, a base de forzar la maquinaria diplomática del partido nazi. Primero tuvo lugar la devolución a Alemania del Sarre, que estaba en manos de Francia y, bueno, de la sociedad, la sociedad de las naciones, tras el final de la Primera Guerra Mundial. Algo que nos recuerda, quizás, a la elección de Crimea por parte de Rusia. Luego llegó el famoso Anschluss. Anschluss significa anexión en alemán, y es que es lo mismo, se trató de la anexión de, bueno, ya históricamente se define a la ocupación de Alemania, del territorio austriaco. Pues eso, por pura fiebre de expansionismo, quizás algo también muy similar a lo de hoy, pues Hitler en aquella época decidió fusionarse a Austria. Luego llegaron la crisis de los sudetes, regiones históricas con población alemana que terminarían siendo también anexiudados a Alemania. Tampoco muy lejos, a lo mejor, de los ejemplos de Osetia del Norte, Acacia, la región del Cáucaso en Georgia, o quizás el Donbass en Ucrania. Y luego llegaría la invasión de Checoslovaquia. Y todo esto ocurrió, toda esta fiebre tuvo su canalización a través del territorio europeo porque Europa lo permitió. Hitler invadió a Austria, luego Checoslovaquia. Y Europa lo permitió con tal de calmar la sed de un líder que, obsesionado con la idea del imperio, dio rienda suelta a su verborrea hasta convencer a un pueblo entero de que eso era lo correcto. ¿Nos suena la historia? Creo que nadie tiene claro cuáles eran y cuáles son los objetivos estratégicos del Kremlin para la guerra de Ucrania. Las opiniones son tan variadas como días hemos tenido desde el inicio del conflicto. Primero que si era anexionarse Ucrania a Rusia, o quizás poner a una marioneta dentro del mayorazgo ucraniano para que sirva a los intereses de propio Putin. Luego que si minas de tierras raras en el este. Luego que si la protección de las víctimas del Donbass ante la llamada opresión ucraniana. Luego que si anexionarse territorios hasta poder enlazar con la región moldava separatista de Transnistria. El control del mar de Azov o quizás todo a la vez. Como cualquier conflicto los objetivos están vivos. De eso no se puede culpar a los generales rusos ni tampoco a Putin. Los objetivos, las estrategias están vivas y son dinámicos y van variando en función de las circunstancias. Y aquí imagino que las circunstancias se han desarrollado de manera algo diferente a lo que esperaba Putin. Ante la flaqueza de Occidente culminada hace poquitos meses, no sé, hace un año o así, con la retirada de Afganistán, Rusia había ganado influencia, bastante influencia regional, aprovechando los espacios vacíos. Y por otro lado, también la opinión pública iba perdiendo, de Occidente me refiero, iba perdiendo pues a los apoyos, las decisiones de los presidentes occidentales, los primeros ministros europeos. Bueno, exceptuando a aquellos que eran más nacionalistas, más populistas y que por ende quizás se mostraban más reticentes a los consensos de Europa. Cuando Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, tras las elecciones de noviembre de 2020 y tras vencer a Donald Trump con la polémica, bueno ya no tanto porque estuvieran empatados, polémica de estar empatados a igual votos como fue Al Gore y George Bush a principios del siglo XXI, que no fue así en este caso. Bueno, quizás sí en el Senado que quedaron empatados, pero las elecciones se las llevó Biden. Y fue más bien la polémica, estuvo rodeada pues con toda esta feria de controversias que Trump puso a disposición de sus abogados, sus litigios, los recuentos, las declaraciones incendiarias. Bueno, todo aquello, todo ese show que ya pertenece al pasado, al menos de un momento. Para entonces Joe Biden, un viejo zorro dentro de la foreign policy, la diplomacia y la geoestrategia mundial, tenía tres prioridades en política exterior. Por un lado, revivir la OTAN, una alianza que Trump había dejado algo para allá para el arrastre. Casi hasta muchos se planteaban si un día no iba a tuitear Donald Trump que los Estados Unidos se retiraban de la organización. Cosas más sorprendentes hemos visto, con este señor todo era posible. Y otra cosa que no se puede echar de hecho en cara, porque Trump lo que decía lo hacía, desde luego llevaba a cabo, era un tipo de hechos, no tanto un demagogo. Luego, Joe Biden, segundo, tenía en la agenda retirar a los últimos soldados estadounidenses de Afganistán. Conseguido, check, a pesar de las críticas que le llovieron. Al final Afganistán se quedó como estaba, con un pacto con los talibanes, tanto cambiarlo todo, para al final no cambiar nada. Y por último, mejorar su posición para combatir más eficazmente a una China cada vez más confiada, mejor implantada en las instituciones, en las regiones, con mejores alianzas en cada rincón del planeta. Bueno, pues todo eso ya ha cambiado. Igual que va evolucionando la estrategia de Putin en Ucrania, la de Biden, se ha visto forzada a evolucionar igualmente. Ahora la lucha por Ucrania es indudablemente la prioridad de Biden. Todo lo demás, desde luego no ha desaparecido, pero Ucrania y Rusia son lo primero ahora. Putin invadió Ucrania porque temía que la OTAN se expandiera hacia el este. Con la entrada de los países bálticos, con la entrada también de otras antiguas repúblicas o de listas soviéticas como Bulgaria, Rumanía, en la OTAN me refiero, luego con las peticiones de Georgia y también luego Ucrania para entrar en la alianza, pues se argumentaba que se ponía a la OTAN a las puertas de Rusia y que eso era una confrontación directa. Bueno, casi como si los países no fueran soberanos ellos mismos, como si los países no pudieran elegir con sus propios medios políticos, democráticos, en qué asociaciones se meten, en qué alianzas establecen o a qué organización se adhieren. Bueno, con la debilidad que marcan los Estados Unidos, con la retirada de Afganistán y con las divisiones internas de la Unión Europea, Putin dio luz verde a la desnazificación de Ucrania, con una operación militar especial. Y obtuvo exactamente lo contrario a lo que esperaba. Al menos ahora ya han pasado ¿cuántos? 24 de febrero, marzo, abril, pues casi tres meses, dos meses y medio. Y mirando hacia atrás en estos días, da la sensación de que ha obtenido exactamente lo contrario al que esperaba. Me explico, para decirlo claramente. A mi modo de ver, su movimiento táctico creo que ha supuesto el derrumbe de su propia política. Si su principal objetivo, el de Rusia, el de Putin, el del Kremlin, era debilitar o incluso desmantelar la OTAN, Vladimir Putin corre el riesgo ahora de lograr diametralmente lo opuesto. Es decir, evitar que Ucrania trabaje en estrecha colaboración con la OTAN y disuadir a países como Finlandia y Suecia a unirse a la alianza. Como yo lo veo, las consecuencias según la situación, como está hoy, y que nadie se esperaba, a fuerza de mover fichas en el tablero, nos encontramos que, por un lado, si Rusia no toma el control de toda Ucrania, lo que ahora parece poco probable, precisamente por la ayuda de los países miembros de la alianza, la Ucrania de la posguerra tendrá armas avanzadas y en mayor cantidad gracias a la OTAN y, de hecho, trabajará en estrecha colaboración con la organización. Eso por un lado. Por otro lado, Suecia y Finlandia se plantean ahora romper su neutralidad y someter a plebisticio la entrada en la OTAN. De hecho, creo que será en junio, cuando ya sabremos, a más tardar si uno de estos dos países decida dar el primer paso. Tercero, es evidente que la OTAN ha ganado popularidad en los estados miembros, ha aumentado el apoyo de la población a la alianza y también el de los propios gobiernos. Si antes ninguno deseaba cumplir con la cláusula de gasto en defensa del mínimo de 2%, ahora lo primero que aumenta son los presupuestos en gasto militar. Algo que, de hecho, no es bueno. No es bueno porque si lo que queremos es la paz, el armarse, es un indicio de todo lo contrario. La paz se consigue con el desarme. Pero en esta se encuentra el mundo a día de hoy. Y por último, digo por último porque a mí me vienen a la cabeza cuatro ideas. Estas tres que acabo de desarrollar y la cuarta, pues bueno, la OTAN ha visto reforzada de manera significativa su alianza justo allí donde Putin no los quería, en su ala oriental, justo donde Putin deseaba tener a los americanos más lejos. Es en Eslovaquia, en los países bálticos, en Polonia, en Rumanía, donde se han reforzado las bases. Se han desplegado, ha aumentado el despliegue militar. El armamento que apunta directamente a Moscú, por así decirlo, está más cerca que nunca. Mientras tanto, Europa continúa castigando a Rusia con nuevas sanciones. Yo creo que el tema de las sanciones es evidentemente mucho mejor que lanzarse a la guerra. Obviamente no deseo que nadie viva jamás un conflicto armado, que no sufra las tremebundeces de la guerra. Pero por otro veo que las sanciones, bueno, que por un lado no funcionan. Tan solo hay que ver a Corea del Norte. Desde Eisenhower, bueno Eisenhower no, desde Truman, y los años 50, que se intenta evitar, hace todo ese tiempo que se intenta evitar que el país, Corea del Norte, aumente su poder nuclear. Y tras años de sanciones, de bloqueos, a pesar de todo, el país es hoy más nuclear que nunca. Corea del Norte sigue siendo una amenaza que mantiene a raya, que mantiene a raya China. Bueno, que China mantiene a raya Corea del Norte. Ya no tanto por las sanciones o los bloqueos de los Estados Unidos. Es China quien decide hasta dónde llega Corea del Norte. Y mientras, pues Japón, el pobre, pues ve ahí como le sobrevuelan los cohetes por encima, con el miedo de que, qué sé yo, que el próximo no caiga en el Pacífico y la vaya directo a una de sus ciudades. Bueno, reviviendo los peores eventos de su historia. Y por otro, las sanciones hay que imponerlas con sumo cuidado. Creo que es lo apropiado hacer sanciones. Pero no se trata de sanción, 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 sanción y más sanción. Porque eso tampoco ayuda. Cuanto más se sanciona un país, y sobre todo una potencia, una potencia como puede ser Rusia, más se percibe su vulnerabilidad ante las globalizaciones en organizaciones internacionales. Esto puede conllevar que tanto potencias como Rusia o China u otras potencias emergentes como India o Brasil vean que para evitar sufrir consecuencias parecidas a las de Rusia de hoy en día, sanciones, directamente creen sus propias herramientas. Como por ejemplo ocurrió con la salida de las entidades rusas del sistema SWIFT bancario. Es decir, si sabemos que puede venir por ahí un ataque, una sanción, pues entonces, ¿por qué no creamos nosotros uno mejor? Una herramienta bancaria más fuerte, más conectada entre nosotros, para evitar que la próxima vez que puedan afectarnos lo más mínimo una de estas sanciones en esa línea ataque. Y así con infinidad de otras herramientas, de cadenas de suministro, recursos bancarios, entidades de comercio, de aduanas, lo que sea. La guerra en Ucrania podría tener consecuencias más generales. Una división del mundo en dos bloques comparables a la Guerra Fría. Un grupo bajo el dominio de los Estados Unidos, y el otro de China y Rusia. A veces hace falta muy, muy poquito para declarar una guerra. Un movimiento o un evento toma cariz que quizás pasa un poquito más allá. Cambia de color, pasa marrón oscuro, y en un par de movimientos de estos de tablero de ajedrez geopolítico, que no se han podido prever con anterioridad, pues nos encontramos con un conflicto entre dos países que, si lo mejor, no se soportaban, al menos convivían en paz. Una bala fortuita o un misil perdido podría terminar en una escalada peligrosa. Un evento donde acaban cayendo las piezas de dominó, una tras otra. Algo no muy lejano a un evento local podría terminar en semejante tragedia, que fue como mencionaba al principio del programa, como fue el atentado contra el archiduque Francisco Fernando de Austria, y que dio comienzo a la preguerra mundial. Un joven nacionalista, servio bosnio, de poco más de 20 años, oriundo, como decía, de un pueblo perdido, de las montañas de los Balcanes, en lo más lejano del imperio, astrohúngaro, y casi limítrofeo entre el imperio astrohúngaro y el imperio otomano. Y poco más. Unas balas que terminan matando al archiduque y a su esposa en Sarajevo, en junio de 1914. Y eso es lo que se necesita para finalmente desencadenar una serie de eventos que en aquel caso terminaron enfrentando a las dos alianzas. Las grandes alianzas europeas de principios del siglo. La triple alianza con el imperio astrohúngaro, Alemania e Italia, y el triple entente, con Rusia, Francia y Reino Unido. Hoy, Europa está igualmente marcada por el enfrentamiento entre las dos grandes alianzas. Ahora el mundo, de hecho, es obviamente más global, y las alianzas no son únicamente europeas, sino ya tienen un alcance mundial. Como colación a esta pequeña gala de anécdota, que dio comienzo a la Primera Guerra Mundial, volvemos a Ucrania. Putin está centrando sus esfuerzos en la zona este de Ucrania. Aunque quizás cada vez más al este, más centrado en el mar de Azov, también en el mar negro, y es ahora más que nunca que los ojos se le van a un pequeño rincón del planeta casi olvidado, la Transnistría. Para verlo, para ver este pequeño rincón del planeta, hay que meterse muy, muy en el mapa y, de hecho, audizar la vista. Se trata de una franja de territorio, una franja, una franjita de territorio que recorre la vera del río Níster, que tributa, un río que acaba tributando sus aguas al mar negro. Bueno, pues esta región, bueno, de hecho, en esta región grande, más global, en esta región histórica ucraniana, etcétera, hay dos ríos con nombres muy parecidos. Está el Níster y otro río que atraviesa Ucrania, casi que se diría que por la mitad, lo divide por la mitad. El Níster que mencionaba y el que atraviesa por la mitad Ucrania, que es el Níper. Son dos nombres que tienen la misma raíz. Es que Níster significa el río más cercano y luego está el Níper, que si veis un mapa de Ucrania, lo vais a ver como la atraviesa por la mitad, casi lo divide. El Níper se traduce como el río más lejano. El Níster y el Níper, el más cercano y el más lejano. Bueno, la región que está más allá del Níster es la región de Transnistría. De hecho, significa eso mismo, ¿no? Transnister es más allá del río Níster. Algo que también, de hecho, tenemos en España, es bastante común, conoceréis sin ir más lejos, el caso de los Trastámara, el nombre de la familia de Isabel y Fernando, bueno, los reyes católicos. Ambos eran Trastámaras. El nombre no significa otra cosa que más allá, más allá del Támara, que en realidad hoy es el río Tambres, un río gallego donde nació la casa de los Trastámaras. Bueno, fuera anécdotas de por medio, y volviendo al tema, cuando Moldavia declaró su independencia de la URSS, de la Unión Soviética, y dejó de ser una república socialista soviética, en ese momento, esta región histórica, que es, bueno, limítrofe entre la actual Moldavia y Ucrania, esta región histórica declaró también su independencia, aunque finalmente se quedó dentro del territorio Moldavo, pero que de facto es un territorio independiente, y de hecho alineado con Rusia. Bueno, tanto es así, que incluso como bandera, la bandera de Transnistría, han mantenido la misma que la república socialista soviética de Moldavia. Bueno, pues este pedazo tan fino, tan fino y alargado de terreno, acoge unos 1.500 soldados rusos desde 1995. Su función, pues no es otra que la de mantener la paz entre ambos lados de la ribera del río. Además, que el país acoge un depósito de municiones ruso, que de hecho es posiblemente el mayor de Europa del Este. Un enclave estratégico para Rusia sin lugar a dudas. Hasta aquí, nada raro. Quizás anecdótico. El problema es que el general ruso, Rustam Mirakev, dijo que el objetivo, el objetivo de la operación especial rusa en Ucrania, era, y citotextualmente, el control total del Donbass y el sur de Ucrania. Lo que permitiría la apertura de un corredor terrestre hacia Crimea y Transnistría. Es decir, que no hemos llegado al final del conflicto. De ser así, y si esto es realidad, y los eventos van en esa dirección, las fuerzas rusas llegan tan lejos, pues entonces el conflicto se pone más peligroso. Sobre todo por la analogía de pequeñas y no tan pequeñas elecciones que realizó Hitler, como explicaba, antes de que invadiera Polonia y finalmente le declararon la guerra para dar comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Voldavia no es un país de la OTAN, ya os tranquilizo, no es un país de la OTAN. Y no se lo está pensando tampoco, pretende ser neutral, no se lo está pensando como es el caso de Suecia y Finlandia, que sí que se lo están pensando muy seriamente. Voldavia es posible que vea aumentar la presión a su alrededor a medida que las tropas rusas, el conflicto, se acerca a su frontera. De hecho ya ha llegado el conflicto hasta su frontera. Hace un par de semanas unos disparos llegaron desde territorio ucraniano y alcanzaron un pueblo de Transnistria. Los rusos declararon que se tratan de ataques terroristas. Vamos a echar leña al fuego. Mientras Ucrania acusaba a Moscú por su lado de desestabilizar la región. Fuera cual fuera la verdad, es evidente que se trata de un tira de afloja que puede meter en el conflicto de un tercer país. Si bien el pueblo de Transnistria preferiría alinearse con Rusia, de hecho ha declarado que si Moldavia entrará en la Unión Europea, ellos preferirían directamente independizarse. Pero a pesar de todo esto, esto no deja de ser política. No cabe duda que los habitantes, las familias de esta pequeña región, lo único que desean es que los dejen en paz. Seguir con sus vidas, sobre todo evitar ser protagonistas de ningún conflicto, pero de ningún en el absoluto. Pero este es el cariz global que está tomando la guerra. La batalla por el control de Ucrania se ha vuelto un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, entre Moscú y Washington. De hecho, la Casa Blanca es la única que puede detener esta guerra, dándole a Putin lo único que realmente quiere. Un acuerdo bilateral entre las dos grandes potencias. Porque una guerra no se acaba, mejor dicho, un alto fuego con un tratado de paz no se alcanza, no se pone en el horizonte, no se ponen relieves. Y si al menos uno de los dos bandos considera que ya no tiene algo que ganar, algo que arrebatarle al otro, algo de lo que sacar partido. Es Washington ahora quien puede detener la guerra, pero prefiere asegurarse que el presidente ruso consume todas sus fuerzas en Ucrania. Porque es él, Putin, es el Kremlin por extensión, quien se ha metido en este atolladero. Pero, siguiendo esta visión, esta idea, de enfrentamiento entre Washington y Rusia, surge una pregunta muy evidente. ¿Comparte a la Unión Europea, compartimos los ciudadanos de la Unión Europea, este interés estratégico de un enfrentamiento directo con Moscú? Sabiendo que la realidad es que la Unión Europea carece de un foreign policy, carece de una definición, de una estrategia, de asuntos exteriores, como lo tienen definido las grandes potencias. Pero cuando lo tienes es claro, si lo tienes es claro, está definido y es sólido, los países tienen ejércitos para defenderlo. Por eso Estados Unidos es la policía del mundo. Y la Unión Europea no es así. Si la respuesta es no, la Unión Europea no necesita ser la marioneta de Estados Unidos en el juego del enfrentamiento con Rusia, pues entonces, tomemos el gas ruso, este precioso recurso que se usa para calentarnos, a todos nosotros, no a los estadounidenses, y aquí paz y luego gloria. Y si la respuesta es sí, pues entonces se complican los resultados. Debemos buscar una fuente de energía, desarrollar la velocidad punta a las renovables, invertir en nuclear, a la vez que mejoramos la diplomacia con los países que pueden suministrar gas, es decir, lo que viene a ser hacer nuevos amigos. Y por último, y como digo, es el caso, si decidimos ir de la manera de Estados Unidos, hasta el final, en la estrategia contra Rusia, entonces, Europa debe estar lista para el enfrentamiento directo con Moscú. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de La Tira de la Ruta, que nos ofrece Fer, Monigote Sin Fronteras, para el programa de hoy, que estáis viendo en este momento, para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube. Y también disponible en mi cuenta de Instagram, arroba larutanatural.podcast. Para los escuches de iVoox, vosotros lo podéis degustar en la sección de Comunidad del Podcast. Nos vemos próximamente, en una nueva cita aquí, con más actualidad. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!